Hola, soy Lola Alegría y os doy la bienvenida a mi canal de cocina. En él encontrarás recetas de cocina, trucos y muchas cosas más que os iré enseñando. Un gran abrazo a todos y como decimos en Mallorca, ¡bon profit! ¡Adeu! Hola familia, hoy os voy a prepararos una coca de verdura típica de Mallorca. Es una comida excelente para el verano sobre todo, para las meriendas de la tarde que no sabes qué hacer, si tienes amigos en casa, para una cena informal, como entrante para una fiesta, para un cumpleaños, ya os digo. Es un plato que se corta luego en cachitos pequeños, cuadraditos, y se sirve como un canapé, o se come ya en trozo grande. Espero que os guste. Vamos a empezar. Tengo preparada el agua tibia, un vaso de agua tibia, lo tenemos en un cuenco, y ahora vamos a poner un vaso de aceite de girasol, un vaso grande también. Un vaso grande, lo ponemos en el agua, una cucharada grande de manteca de cerdo, una buena cucharada, que desharemos dentro, y ahora vamos a poner la harina. Yo de entrada lo pongo a ojo, porque como ya estoy acostumbrada, le echo como unos 100 gramos, 150 de la de fuerza, y luego pongo el resto de harina de trigo normal. Esto también se puede hacer con otras harinas, harina de garbanzo, harina integral, esto ya depende del gusto de cada persona. Yo ahora le añado la harina, en total suele absorber un medio kilo, más o menos, y ahora le ponemos una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. Ahora amasaremos bien, hasta ver que se está tragando todo el líquido. Vamos a ver. Vamos amasando. Espero que lo veáis bien. Vamos mezclando. Ya va espesando esto. Vamos a desvirtir con la mano la manteca, para que se pesaga bien. Y veo que hay que añadir un poquito más. Voy a añadirle algo más de la de fuerza, porque esto va a dar que suba un poquito la copa. Aunque a mí, es como la pizza, hay quien la hace muy fina, y hay quien la hace gorda. A mí me gusta fina, de masa, la masa. Pero esto ya, digo, se puede hacer al gusto de cada uno. Esto ya empieza a tomar color. Vamos a ir añadiendo, poco a poco ya. Vamos a ir añadiendo la harina. Como podéis ver, esto se mezcla fantástico. Sigue faltando harina. Ya digo, alrededor medio kilo se suele usar entre las dos harinas. Más no. Para un molde de horno, para una bandeja de horno. O sea, una bandeja grande. Aquí ya empieza esto a tener buen color. Empieza a expresar. Todavía no falta. Para hacer esta coca de verdura, vamos a necesitar cuatro tomates medianos maduros, cinco cebollas grandes, una cucharada sopera de manteca de cerdo, seis ajos, un pelisco de sal. Pondremos en un vaso grande aceite de girasol. Otro vaso grande de agua tibia, harina de fuerza y harina de trigo. Y un manojo grande de perejil. Vamos a amasar la mitad y mitad de harina de las dos clases en el vaso de agua y en el vaso de aceite de girasol y la cucharada de manteca. Lo amasamos bien. Y entonces, cuando ya la harina no se te pegue en las manos, quiere decir que la masa ya está hecha. Haremos una bola y la reservaremos para luego pasarla en una bandeja untada de aceite para pasarla al horno, que luego os enseñaré. Bueno, familia, como podéis ver, ya he amasado la harina. Mirad qué preciosa queda. ¿Veis? Ya se separa totalmente y no te mancha la mano. Eso quiere decir que está hecha. Ahora la cogemos y tengo aquí la bandeja del horno que ya le he untado con aceite de girasol y la voy a poner sobre la bandeja. La voy a extender. Vamos a ver. Aquí ha de quedar super plana, super fina y muy bien estrellida. Esto es cuestión de paciencia. y pasando la masa, estirándola. Esto es muy típico en el horquín y ya digo, en verano es el plato rey porque te hace de cena, de entrante, de aperitivo y hay muchos tipos de verduras. O sea, se hace de muchas maneras que yo os iré haciendo. Esta de cebolla porque, bueno, pues hemos empezado con esta, pero hay de pimientos asados, de acelgas, de mil maneras, hay de mil clases de verduras. Que tenga merengena, fantástico, hay toda clase de verduras. Admite, siempre la base es el ajo y el perejil. Mucho ajo y mucho perejil es lo que le da ese aroma luego a la verdura y este toque especial mediterráneo. Ya os digo, os va a encantar para tener una cena preparada. Se toma frío, en caliente también, pero se acostumbra más frío. De hecho, se vende en las tiendas, en las panaderías, frío, no se vende caliente. Tú lo haces en casa y te lo puedes comer caliente, pero se hace en frío. Bueno, aquí ya tenemos la masa muy bien estirada al máximo, al máximo, máximo y vamos a alinear las verduras. Muy bien. ¿Veis cómo está ahí la masa muy bien estirada? Y vamos a preparar las verduras. Como veis, yo aquí ya tengo cortada la cebolla muy pequeñita, los ajos en láminas, el manojo de perejil, importantísimo, y los cuatro tomates en rodajas, rodajas finas. Bueno, pues ahora vamos a ir a alinear la verdura. Pondremos aceite, aceite de oliva para alinearla, no mucho, no mucho, como tres cucharadas soperas, sal, que esté salada porque la cebolla ya sabéis que es muy dulce. Vamos, añadirle los ajos y el perejil. Todo esto, ahora lo vamos a ir removiendo para que quede bien mezclado. bien mezclado. Muy mezcladito, la verdura, para que se impregne bien de aceite y esté todo, pues eso, bien mezclado. vamos a pasar toda la verdura esta sobre la masa. No quiero hacer tanto ruido, voy a cambiar por una espátula y echamos toda la cebolla sobre la coca, que le llamamos, sobre la masa. Ya estáis viendo que hay cantidad, pero luego esto se reduce muchísimo y queda pues muy poca cosa, la mitad, menos de la mitad. Ya estáis viendo que hay cebolla en abundancia. Nos partimos bien que las orillas queden bien cubiertas, bien cubiertas. y las orillas nos queden bien tocadas de la verdura. Que haya por igual en todos los sitios. Y ahora colocaremos el tomate en líneas como os guste a vosotros. Ya veis. Más o menos que queden alineadas porque a la hora de cortar se puede cortar con una rodaja de tomate. y entonces en cada bocado encuentras un tomate. Ya veréis el éxito que va a tener en vuestras amistades. Os va a encantar, les va a encantar y os va a encantar a vosotros. Yo ahora voy a poner más porque he hecho las rodajas grandes pero ya os digo no sobra nunca el tomate porque le da jugosidad a la foca. Le da mucha jugosidad y muy rica ya os digo. Muy bien. Ahora vamos a salar un poco el tomate porque también no le alineamos con nada. Un poquito sobre cada tomate poco, poco, no mucho. Y ahora vamos a proceder a ponerle vamos a ir a ponerle un poquito más de aceite muy poco sobre los tomates. Muy poquito. Aceite de oliva. Ahora sí que vamos a usar el aceite de oliva que humedezca un poco el tomate. Y aquí ya tenemos el horno el horno a 190 arriba y abajo caliente. Entonces ponemos la coca y ya podéis ver qué buena pinta. aquí al horno y unos 30 minutos podemos ya controlarla porque dependiendo del horno en 30 minutos se hace. Tiene que estar la masa que ya veréis tiene que estar dorada. Lo levantáis un poquito con un tenedor o con una espátula y cuando veáis que ya está crujiente la masa quiere decir que ya está porque la verdura suele quedar húmeda. Amigos aquí os presento ya la coca terminada. Como podéis ver le he añadido aceitunas sin hueso saladas no con ni de sabón ni de anchoas sino aceituna simple pero sin hueso para comodidad nuestra y también se le puede añadir un día arenque a cachitos trozos salado arenque salado se le puede añadir anchoas o simple sin nada de aceituna ni nada más. Espero que os guste esta receta y con la misma masa os voy a hacer diferentes cocas. Esto es muy típico mallorquín muy típico de las baleares y gusta a todo el mundo a los niños y a los mayores es como una especie de pizza pero balearica. Espero os guste. Bon profit hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!